Lo que está claro es que este gobierno lo que hace con la ley de medios y con los temas de la comunicación es volverlo a lo que en su esencia es el gobierno, no como un derecho sino como una mercancía y un negocio. Y a eso apunta y todo lo que vos decís, Gonzalo, que tenés razón, vinculado a cómo trataron de rápidamente recortar la ley de medios y meterla y decretos, son decretos a favor de la concentración y del negocio de la comunicación. Por supuesto, por eso, en el sentido primero de la ley, en la esencia, en su mayoría, me sé que algunas cosas eran algunas, que podían haber sido mejorables en su esencia, era muy interesante y producto de una luz. Esta gente que se pone a hablar repitiendo expresiones mías en las radios y que la tribu reproduce, ¿no? Digo, existiendo los archivos anteriores y videos anteriores míos. Haciendo una parte significativa e importante de la ley de medios, con lo cual también... Lo lamentable es que esa ley de medios no se supo poder... ¿Ves? ...del Estado... Mirá. ...atrasados, digo, no recuerdo exactamente, pero como si dijera un año y medio, ¿no? O sea, no más o menos. Sí, igual también, digamos, apenas asumido el gobierno de Macri, derogó parte de la ley, creó otra entidad disolviendo la AFSCA, digamos como que rápidamente hubo un ataque directamente hacia una parte significativa e importante de la ley de medios, con lo cual también... Lo lamentable es que esa ley de medios no se supo poder... Realmente tenía cosas interesantes construidas, hay que reconocerlo, pero no se pudo explicar... No se aplicó. Sí, cosa que yo anticipé largamente, que iba a suceder de ese modo. Pero además, este muchacho joven que habla ahí con los demás, dice unas palabras mías. O sea, siempre tienen que ser críticos, ¿no? Ahí está. Esta es la parte, mirá. El Conde, claro, siendo muy concreto en esto de lo que buscan es el individualismo, les sale ese quien puede... El lado del poder, ¿no? Cuando hablamos de gobierno. El mundo oscila entre esas dos grandes... Porque no está... Y el que sale de allí, porque no quiso. El Conde es una... De quien puede creer la comunicación. De quien puede creer la comunicación. Todas palabras mías, dice. Que a veces también... Mirá, todas palabras mías, literalmente casi. ...es seguir presentando su visión de mundo, haciendo énfasis en ese concepto de comunidad, que a veces también, que hay que decirlo, desde los medios comunitarios lo perdemos. Nos quedamos en esas intenciones y olvidamos que lo comunitario es lo colectivo, y que por lo tanto en comunicación es el diálogo, es el intercambio, y es una alternativa que se opone a la alternativa de la comunicación como un factor económico, y por lo tanto la alternativa del individualismo, del egoísmo, del sálvese quien pueda, del... No solamente repite mis palabras, sino que el individualismo, el egoísmo, y el sálvese quien pueda, es lo que hicieron todas las radios que choreaban mis ideas, mis expresiones, y que a mí me censuraban. Y te lo voy a demostrar en otro video, donde te muestro cuáles son las deudas que tengo debido a el desarrollo de actividades, que en gratitud de que yo decodifiqué los mensajes de Badía de Cochinos, cosa que se utiliza, evidentemente yo no soy Rodolfo Walsh, entonces se utiliza para reconocer una actividad política puntual. En gratitud a eso lo que hicieron fue traicionarme y vulnerar toda posición política que yo adquiera, ¿no? El famoso emprendedurismo, que lo que esconde es una doctrina de que si uno es pobre, lo es porque no quiso evitarlo, o porque no supo, porque no tiene mérito para salir de allí. Y el que sale de allí lo hace seguramente a los corazos poniendo al lado y pisando cabezas, porque no está contemplada la posibilidad de cooperar para desarrollarse. Mis palabras exactas, dice, ¿eh? Pero mis palabras exactas las aplica achicándolas. Porque yo las apliqué políticamente esas palabras, recriminando a los sectores políticos que ellos forzaban al individualismo en una competencia donde ellos mismos generaban el que maneja la caja manda, el que maneja mayor influencia partidaria, se come o destruye al que tiene mayor influencia popular política, digamos. O sea, el generador de ideas, el creador, el que trabaja mucho, el trabajador que, y acá hay un claro ejemplo, es destruido por el aparato político de los que se pliegan al poder en base a hacer estafas y boicot hacia alguien para limarle su capacidad de generar poder a ese individuo al cual atacan esas partes, ¿no? Cuando el desarrollo es un mérito individual, porque en lo colectivo uno es traicionado, ellos tratan de aplicar mi frase tergiversando, que es lo que hacen siempre, es tergiversando la historicidad de las cuestiones, por eso es que necesitan borrar el pasado, borrar archivos, borrar datos. Creo que ahí es que los medios comunitarios pueden oponer una mirada distinta en donde ganamos si gana el de al lado, si hago ganar el de al lado. Y seguimos... Y ese de al lado, que es uno y es el otro, siempre censuran al mismo, o sea que ganan si gana el de al lado, no lo aplicaron nunca en realidad. Aplicaron lo contrario a lo que las palabras que ellos dicen expresan. Ellos en sus palabras repiten mis palabras, por lo tanto, lo que hacen es pactar con los sectores políticos que en realidad me encajan esta clase de deudas como el macrismo, no se solidarizan en nada, después perdemos todos. Los que ganan, ganan de forma individual algo que no van a confesar públicamente, como los que veíamos que se repartían electrodomésticos, beneficios y se gastaban 5 lucas en las cañitas, en Plaza Serrano y demás, ¿no? Un montón de mano de obra que ha vivido del copipasti, plagiándome. No importa si instalaron una deuda externa atroz y una derecha atroz. Pero continuemos escuchando hipocresías, ¿no? Porque que alguien diga las palabras mías y no me las deje decir a mí ya de por sí, implica una hipocresía porque de lo contrario no estaría diciendo que se gana en equipo cuando se rompe el equipo al romperse la confianza, ¿no? Lo mismo que hizo la banda No te va a gustar en mi contra, hace también, este... Bueno, en fin, todos los que lo hacen. El mundo oscila entre esas dos grandes formas de hacer, con oleadas, ¿no? Hay oleadas un poco más abiertas, siempre desde el lado del poder, ¿no? Cuando hablamos de gobierno hace poder y en ese sentido los medios comunitarios siempre tienen que ser críticos, siempre tienen que ser una oposición, si se quiere, porque el periodismo, porque la comunicación, porque el arte, porque estas expresiones ciudadanas o comunitarias siempre tienen que ser críticas y ahí es donde los medios comunitarios tienen que hacerse fuertes para oponer esa mirada alternativa que al final habla desde la sociedad y no desde el poder. Excelente, ¿no? Sí, excelente, como todas las palabras que son mías son excelentes. Mirá, la verdad es que esas palabras son bastante inferiores a las que expreso en mi canal de YouTube, ni te digo a las que expreso en mis ensayos. Así que si eso te parece excelente, si esas cosas que vos me plagiaste te parecen excelentes, imagínate las que tenés ganas de plagiarme todavía y por lo cual jugás para Macri para que a mí me desalojen, para ver si en el reparto de cosas que tiren a la calle podés seguirme choreando. Pero bueno, en fin, la tuya sabemos que es esa, ¿no? De lo contrario hubieras tocado un timbre y me hubieras dejado hablar a mí. Es penoso que uno se promulgue y se proponga a nivel público como alguien que va a generar lazos de convivencia política contra las derechas y en realidad haga todas las emboscadas y zancadillas posibles en mi contra para que gobierne la derecha y después se queje de las políticas que esa derecha implementa cuando en realidad es una derecha que no hubiera ganado nunca si realmente lo que están diciendo en palabras lo hubieran aplicado en hechos.